Yo sé que tú todavía no quieres brindarme un beso porque aún de mí no te has enamorado por temor Hoy por ti te aconsejo que viva nuestro lundo corazón ignorando siempre lo bien rico Si tú no quieres, no se me encanta A ti me invento un bello paraíso pero antes de eso te pido permiso para contarle a ti lo que eres mía y el tuyo soy yo No, no hay mentiras, apariencias No hay tristeza, no hay dolor Gracias es parte de mi vida Tengo este propósito No hay mentiras, apariencias No hay tristeza, no hay dolor Gracias es parte de mi vida Tengo este propósito Seamos amantes e inocentes Será una extraña relación No habrá sexo ni acariciar Solo eso es un amor Seamos amantes e inocentes Será una extraña relación No habrá sexo ni acariciar Solo eso es un amor Solo eso es un amor